En una construcción hay mucho más que sólo constructores. Hay matemáticos del diario vivir. Hombres de exactitud y visión. Atletas anónimos y deportistas del mediodía. Expertos de la pala, la cuchara y el cincel. Hombres de cemento, arena y piedrín. Profesionales que buscan siempre calidad y respaldo que garantiza su trabajo. Porque albañil que se respeta usa cemento fresco para su construcción. Cementos Progreso. Es garantía y respaldo.